Bueno, pues nada más para concluir esta parte, y ya después voy a empezar con funciones, quizá mañana. Déjenme entonces nada más comentarles. Recordemos, si tengo una relación de equivalencia, a cada elemento le corresponde su clase de equivalencia, que son todos aquellos elementos con los cuales está relacionado. Y habíamos visto que si un elemento está relacionado con cualquier otro, su clase de equivalencia es la misma. Entonces, si yo tengo un conjunto cualquiera, y tengo una relación de equivalencia en ese conjunto, cada vez que tenga dos elementos del conjunto, van a pasar alguna de las dos cosas. O sus dos clases de equivalencia son iguales, o no se tocan, su intersección es vacía. Eso es lo que se llama una partición del conjunto. Las clases no nada más lo cubren a todo el conjunto, sino que no se tocan. Los dos elementos, agarro la clase de equivalencia de él, la clase de equivalencia de él. O son iguales, o no se tocan. ¿En qué caso son iguales? Cuando están relacionados. ¿En qué caso no se tocan? Cuando no están relacionados. Entonces voy a tener a los números agrupados en clases de equivalencia. En cada clase están todos los que están entre sí relacionados y con nadie de afuera. En esta otra son todos los que están relacionados entre sí y nadie de afuera. Entonces, eso me permite definir el conjunto cociente A barra R. No es que esté dividiendo entre R, pero de alguna manera la relación me lo reduce. Porque si yo tengo muchos elementos, voy a tener menos clases de equivalencia. ¿Cómo se define el conjunto cociente de una relación de equivalencia? El conjunto cociente es el conjunto de todas las clases. Es un conjunto de conjuntos. Que va a tener la característica que al unirlos, todos estos me van a dar el total y que no se intersectan entre sí. Entonces, una clase de equivalencia me va a dar a mí un conjunto cociente, que es el conjunto de todas las clases. La relación de la igualdad, las clases de equivalencia, cada una tiene un elemento y es exactamente lo mismo. Pero yo podría tener una relación en donde muchos elementos estuvieran relacionados entre sí. Ah, bueno, pues entonces voy a tener muchas menos clases que los elementos que empecé. Y esa es la razón por la que las relaciones de equivalencia a veces me ayudan a simplificar un conjunto que tiene demasiados elementos, hacerlo, agarrar una relación de equivalencia, considerar las clases y darme cuenta que estudiar cada una de las clases es lo mismo que estudiar a todos los elementos. Porque cada elemento representativo de su clase, todos los que están relacionados entre sí, tienen las mismas propiedades. Entonces, estudiar las clases a veces es más productivo, más fácil que estudiar a todo el conjunto en total. Bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar de relaciones de equivalencia. Seguimos con fusiones en los siguientes videos. Gracias.